Éxito total, la Semana Buenense. El balance final lleva a contabilizar más de 100.000 asistentes distribuidos en 9 días. Artistas locales y nacionales que lograron cautivar a los buenenses. Show de primera con Noche de Brujas, Amar Azul, Jepe, Los Tres, 31 Minutos, Chamanes, Santa Feria, Villa Cariño y La Sonora Palacio, entre otros. Artistas de altísima convocatoria que compartieron escenario con diversos talentos locales, como Pato Villar, El Llanero de Maipo, Jaco y Los Cachimba, Baikan Skate, entre otros. Música en un ambiente de alegría familiar para niños, jóvenes y adultos. Cumbia tradicional, villera y casera, rock, rancheras, folclor y hasta música clásica pudieron disfrutar gratuitamente los buenenses. Con un público promedio de 15.000 personas diarias, el Festival de Buen conmemoró el aniversario número 171 de la ciudad de Buen. Importante es recordar que producto de la gestión del alcalde Ángel Bozán, este año se contó con un refuerzo policial especial que funcionó para poder hacer un balance positivo de la seguridad en las nuevas jornadas. Evento gratuito que se transforma en una vitrina fundamental para los talentos locales. Apoyo municipal para poder darles a ellos un apoyo en sus carreras. Pero no solo eso, además se da espacio a quienes compiten en los concursos. Buen Canta, cuya ganadora fue Camila Alfaro. Buen Danza, cuyos triunfadores fueron la compañía Danza Renacer. Buen Poesía, cuyo vencedor fue Juan Espinosa. Y Buen Pinta, con el primer lugar que recayó en Felipe Ibañez con la obra Cargadores de Andas en Maipo. La fiesta de Buen terminó el domingo 22 de febrero con un magistral desfile de carros alegóricos por las calles aledañas a la Plaza de Buen, donde los ganadores en el primer lugar fueron la Guerra de las Galaxias con la Agrupación Tierra Nueva, quienes ganaron 2 millones de pesos. El segundo lugar fue para Alicia en el País de las Maravillas de la Junta de Vecinos El Parrón, quienes se llevaron 1.500.000 pesos. Y el tercer lugar fue para Comercio Antiguo de Buen de Villa Los Jardines, con 1.200.000 pesos. La Semana Buenense une a los vecinos en torno a la celebración de un año más de la ciudad de Buen, 171 años que se celebraron con todo.